...grabando Gopro Gopro, Viajero ¿Está? Viajero ¿Está los pies separados, eh? Mantén los pies separados, Iván Todo está ok, con confianza, saltito para atrás, ¿vale? Así del tío en ya Para atrás Está todo bien Como hemos ensayado, todo está ok ¡Vamos allá! 3, 2, 1, Iván ¡Dios! ¡Qué fino! Nada tiempo ni a pensarlo, ¿no? Mejor así, sí, sí ¿Dónde va a parar? ¡Dios, qué bueno! Este es el más light, ¿no? Pues yo creo que mejor de cabeza, pero... Seguire moviendo Ah, son diferentes Bueno, metí los cuatro y... ...puedes probar ¿Pensá? Un metro, uno Un pelín más, Ville Está, un pelín Bueno, tío, pues ya está, sin el suelo ¡Fino! ¡Ugh! El casco, ¿vale? Me quito Si sabes... A ver si lo encuentro... Ahí, tú No Bueno, tío, cuéntale a la cámara Si te ha molado el puente y no, no Está muy bueno ¿Sí? Sí, sí ¿Y pican otros tres? ¿Tienes ganas de hacerlos? Tengo ganas de los tres y más fuertes todavía Pues vamos a llegar Más experiencia No Tengo ganas de uno No No No